Bien, comenzamos nuestra sesión número dos la semana pasada viendo o hablando acerca del método sintético, ¿verdad? Ahorita comparto mi pantalla. Listo, ahí está en pantalla completa. El método sintético. Hoy dijimos que el método sintético tiene mucho que ver en la correspondencia que hay entre el sonido y la grafía, ¿no? Y este método sintético parte de lo particular, ¿no? De lo pequeñito hasta lo más grande, de lo particular a lo general. Este método sintético para la enseñanza de la ley de escritura tiene tres modelos. El modelo alfabético, el modelo fonético, ¿no? Como vemos por aquí, y el modelo silábico. Entonces, tres modelos, alfabético, fonético y silábico, ¿no? Y nosotros hemos podido ver, ¿no? De repente, por ahí alguno no ingresó a la clase la semana pasada. Todo este material está dentro del Classroom. Les pueden acceder a las diapositivas en el Classroom. También al material que el día de hoy les voy a compartir. ¿Ya? Entonces, hemos visto, hemos hablado acerca del método alfabético que propiamente parte, ¿no? O la enseñanza de la letra de escritura se centra en la memorización del nombre de las letras en el orden alfabético. Como nosotros lo conocemos, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Y así hasta la Z, ¿no? El método fonético, parte de la enseñanza, ¿no? O este método consiste en el aprendizaje de las letras, pero a partir del sonido que tienen estas letras. ¿Ok? Entonces, luego, para culminar, tenemos el método silábico o modelo silábico y este método de enseñanza, este método silábico, tiene como característica principal el aprendizaje justamente de la ley o el aprendizaje de la lectura, la escritura, a partir de la enseñanza o la combinación entre las vocales y las consonantes, ¿no? Formando sílabas para luego formar palabras más adelante, ¿no? Entonces, primero se van enseñando las sílabas y luego en un orden lógico se van agregando más, más sílabas para que el niño aprenda poco a poco así a leer, ¿no? Entonces, este es el método silábico. Entonces, acabamos de recordar el método alfabético, el método fonético y el método silábico. Luego hemos visto varias estrategias, ¿no? Hemos visto un montón de estrategias que nosotros podemos usar en nuestro día a día, que nosotros podemos, de alguna manera, apoyarnos estas estrategias para que nuestras clases sean innovadoras, sean motivadoras, para que nuestros estudiantes, pues, se motiven a aprender poco a poco la lectura, ¿no? Aprender a leer, aprender a escribir, ¿no? Entonces, con estos métodos nosotros vamos a poder, de alguna manera, transformar lo que usualmente se le conoce como la educación tradicional a una educación un poco más didáctica, una educación que ponga como principal protagonista a nuestros estudiantes, ¿no? Que sean ellos los que participen, que en todo momento sea su participación, digamos, el centro de nuestras clases, ¿no? Ellos son, digamos, el pilar de nuestras clases y es por eso que nosotros, de alguna manera, estas pequeñas estrategias nos van a servir para guiar el aprendizaje, ¿ok? Entonces, tenemos varias estrategias, ustedes las pueden encontrar ahí en el Classroom, como les digo, no las vamos a revisar ahora, obviamente, nuevamente, porque se nos iría toda la clase otra vez. Y, bueno, lo que sí les quedaba pendiente, como repito, y para los que recién están ingresando, era justamente conocer este método, que es el método leer en un clic, ¿no? Este método es bastante, ya, digamos, tiene varios años ya practicándose. Es un método que nació en España y, de alguna manera, se apoya, ¿no?, en el modelo fonético, ¿ok? El apoyo de este método es el modelo fonético. Entonces, está dentro del método sintético, ¿no? El aprendizaje de la letra y escritura en este método, leer en un clic, está dentro del método sintético. Entonces, es bastante innovador, ¿no? Cuando yo lo conocí, de alguna manera, me llamó mucho la atención, lo he puesto en práctica, a los niños les llama mucho la atención, porque el simple hecho de partir de una imagen que poco a poco se va transformando para luego tener, digamos, la forma de la letra o la vocal que voy a enseñar, ya prácticamente llama mucho la atención del estudiante, ¿no? Entonces, como les decía, este método es un método innovador para la lectoescritura, para la enseñanza de la lectoescritura, y su base es una base fonética, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo este método integra muy bien, ¿no? O sea, integra, digamos, lo mejor de las metodologías tradicionales, que es la que hemos visto la semana pasada y las que acabamos de recordar en este momento hace un ratito, y consigue así, pues, un aprendizaje bastante natural para el niño, ¿no? El aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura para el niño va a ser, este proceso de aprendizaje será muy natural, ¿no? Ya veremos por qué. Entonces, ahora lo vamos a explicar poco a poco, y luego vamos a ver un pequeño videito. Yo les voy a dejar dos videos, muchos más detallados, muchos más, digamos, largos, ¿no? Para que ustedes los puedan revisar ya de manera sincrónica, ¿ok? Les voy a dejar bastante material para que ustedes puedan tener también acerca de este método. Yo me he descargado todas las plantillas, digamos, que vamos a conocer el día de hoy, y las voy a poner en el Classroom para que ustedes tengan acceso a ellas. Son imprimibles, que ustedes pueden tener, de alguna manera, digamos, a la mano, para que las puedan trabajar también en su salón de clase, ¿no? De cierta manera pueden utilizar las imágenes que van a encontrar ahí también para que comiencen a trabajar con ellos, con sus niños, ¿no? Entonces, decíamos que el método leer en un clic era un método bastante innovador, y sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por todo lo que presenta, ¿no? Por todas las características que tiene. Este método inicia o parte, de alguna manera, de los contenidos que los niños van aprendiendo poco a poco, ¿no? Siempre va a partir del contenido que ha aprendido el niño anteriormente, ¿no? Siempre va a haber un recojo de saberes previos, y siempre va a partir de lo que el niño aprendió en la clase anterior. Entonces, y luego, recién, después de recordar, va a tener un, o a instalar, ¿no? El nuevo aprendizaje, ¿ok? Entonces, por eso decimos que en este método siempre se comienza con el repaso. Siempre van a comenzar con el repaso, y ahora lo vamos a ver en el videito también, para que lo vean de manera más gráfica, ¿no? Entonces, en este método también, del texto narrado, se llega al texto leído, tras haber trabajado una programación de conciencia fonológica. Como les decía, la base de este método es la fonética, ¿no? Entonces, trabaja mucho el tema de la conciencia fonológica, que es lo que una de ustedes también, uno de ustedes me decía la semana pasada, ¿no? Vamos a ver cómo del texto pasamos a la frase, ¿no? De la frase pasamos a la palabra, y de la palabra pasamos a la letra, ¿no? Y después también igual, ¿no? viceversa. Del fonema a la letra pasamos a la sílaba, de la sílaba pasamos a la palabra, de la palabra pasamos a la frase, y de la frase al texto. Ahora vamos a entender un poquito más, ahorita que les voy a explicar por qué, vamos a entender por qué hay esta secuencia, ¿no? Por qué tenemos esta secuencia, y por qué de alguna manera o llegamos o partimos del fonema, ¿no? O del sonido de las letras que están aprendiendo los niños. Entonces, hay una asociación entre el grafema, ¿no? La grafía y el fonema, el sonido, ¿no? La forma en cómo se escribe y el sonido de cada una de las letras, ¿ok? Entonces, hay una asociación de ambas cosas, y es por eso que también de alguna manera se facilite el aprendizaje, ¿no? De cierta manera nosotros hemos puesto o de repente estamos poniendo en práctica en este momento un aprendizaje de esta manera, ¿no? Un aprendizaje que el niño aprenda a leer y a escribir partiendo de el sonido. Entonces, en este método hay una asociación justamente de ello, ¿no? Por eso le decía que para algunos puede ser bastante útil un poco agarrar un poco de material de este método para que podamos complementar en nuestras aulas. Entonces, esta asociación que presenta este método nosotros se lo mostramos al niño como un juego en realidad, ¿no? El niño lo va a ver como un juego. Entonces, el niño adivina la arbitrariedad que existe, él adivina la arbitrariedad que existe entre las letras y su pronunciación haciendo que cada letra se derive de un dibujo y esto es lo que le llama la atención al niño, ¿no? Y este dibujo facilita la memorización que decíamos en la primera clase, ¿no? Que la memoria es uno de los procesos psicológicos que lleva a cabo o que se desarrollan, digamos, en este proceso, valga la redundancia, del aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Entonces, la memoria es muy importante en este proceso y es por eso que los dibujos que utiliza el método de leer un clic de alguna manera facilita, ¿no? Facilita esto que es tan importante en el tema de la memoria, ¿ya? Luego vamos a ver también que este método tiene características específicas, ¿no? ¿Cuáles son? Primero que este método de alguna manera nos lleva a un aprendizaje sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejercicios de segmentación facilitan el aprendizaje de las unidades mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los fonemas que son imprescindibles para aprender a leer son el punto de partida de este método, ¿no? Lo que decíamos antes. Entonces, por eso es que hay un aprendizaje bastante sencillo. ¿Por qué? Porque parte del fonema. Entonces, también podemos decir que en este método de leer un clic hay una adquisición de vocabulario, de un gran vocabulario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿no? Como vemos, cada letra tiene la imagen de algo, de un objeto, de una fruta, de una verdura, ¿no? De una persona de repente. Entonces, de objetos que el niño tiene a su alrededor y es por eso que poco a poco con ello el niño va relacionando y adquiriendo también un vocabulario, ¿no? Que de hecho es importante ya cuando el niño va a escribir. Y este, el proceso de aprendizaje, por eso decimos que se inicia, se refuerza y se afianza continuamente favoreciendo justamente esta adquisición de vocabulario mediante la asociación y la relación de la imagen con el sonido, ¿no? También este método propone el trabajo en grupo. La dinámica de trabajo que se realiza con los niños es en pequeños grupos y los tiempos también que se requieren para esos trabajos en grupo son tiempos cortos y estos tiempos estos tiempos o pequeños trabajos en grupo esos pequeños trabajos grupales se repiten cada día, ¿no? Es decir, por ejemplo, en todo el día yo tengo un tiempo de 10 minutos, de 8 minutos, de 5 minutos en el que me voy a dedicar con los niños a la adquisición de este vocabulario, ¿no? A repetir las letras. No es que los tengo a los niños una hora, dos horas, no, son pequeños tiempos, son tiempos cortos en los que se trabaja justamente la adquisición de este vocabulario, los sonidos y es por eso que se trabajan desde los pequeñitos, ¿no? En este método de leer en un clic los niños de alguna manera aprenden a leer ¿no? De manera visual también desde los 3 años. Entonces, por esa parte digamos que también es un método que llama mucho la atención porque los niños trabajan desde los 3 añitos. Entonces, hay tiempos justamente por el tema del tiempo de atención que poseen los niños de 3 años es que no se trabaja digamos un horario de una hora y media 45 minutos sino pequeños tiempos 8 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que el docente crea conveniente, ¿no? Pero no vamos a ver un trabajo digamos de una hora pedagógica o de dos horas pedagógicas como usualmente nosotros de alguna manera sabemos ¿no? Entonces, es un pequeño tiempo dentro de la jornada educativa que el docente le dedica al trabajo que se realiza con los niños para la adquisición del vocabulario ¿no? Que luego lo llevará a un aprendizaje de la lectoescritura mucho más sencilla y mucho más natural. Por eso hablábamos de un aprendizaje natural. ¿no? Entonces, el contenido que presenta este método es un contenido interactivo. Entonces, la lectoescritura se trabaja, se refuerza y se corrige con los contenidos interactivos. Hay bastante contenido interactivo en la página web del método Leer en un clic que yo se los voy a compartir como les decía al comienzo ¿no? Y que la página también se las estoy compartiendo para que ustedes puedan ingresar y navegar. ¿no? Hay un hay material que es gratuito pero hay después también un pequeño costo para los que deseen ingresar como cualquier contenido premium que encontramos nosotros que encontramos en la web ¿no? Cualquier contenido premium que nosotros queramos digamos un poco más siempre va a tener un costo ¿no? Pero hay material que es gratuito entonces de alguna manera tenemos por ahí algo de beneficio ¿no? También este método motiva mucho la lectura porque presenta una biblioteca de aula ¿no? Dentro de este método se requiere que dentro del aula haya una biblioteca entonces ¿qué se hace en algunos momentos? Se leen cuentos ¿no? Se leen cuentos en un momento importante de la jornada esto es un momento importante de la jornada el hecho de la lectura de los cuentos ¿no? durante la clase o durante la jornada habrá un momento en el que el niño va o con la maestra van a leer un cuento y va a ser uno de los momentos muy importantes de todo el tiempo que el niño pase en la escuela entonces se dedica a un espacio de tiempo semanal ay Dios mío me salí de la línea se dedica a un espacio de tiempo semanal en el que para que el niño escoja sus cuentos ¿no? se familiarice con ellos los empiece a leer conozca las reglas de lectura colectiva y el respeto a los libros ¿no? que es de alguna manera lo que nosotros enseñamos en primer grado pero que dentro de este método se va enseñando al niño desde los tres añitos ¿no? entonces de alguna manera como les digo no es tan rígida el aprendizaje ni tan de alguna manera decir no a los tres años ya tiene que saber leer o a los cuatro o a los cinco no es todo un proceso se respeta igual el proceso de aprendizaje del niño pero hay objetivos que se van cumpliendo poco a poco con algunos niños con otros niños de repente se demoran un poco más como en todo lugar como en todo colegio como en todo salón de clases ¿no? entonces eso será igual para todos entonces para enseñar el vocabulario en este método se escogió un campo semántico ¿no? un campo semántico por cada letra y de este tema una palabra entonces escogemos un campo semántico y del campo semántico escogemos una palabra y este dibujo que nosotros esta palabra para esta palabra escogemos un dibujo que represente esta palabra y este dibujo se va a transformar en el sonido o la letra a aprender ¿no? como vemos aquí que vemos una pelota ¿no? y esta pelota poco a poco se va transformando a la grafía de la P ¿no? entonces y luego vamos a ver cómo es que se hace esta transformación lo vamos a ver en el video entonces cada bloque de contenidos trabaja en primer lugar un menú semántico ¿no? es un conjunto de letras ¿ok? compuesto por palabras frases textos perdón palabras frases textos y luego y luego escogemos ahí palabras ¿no? que van a ser específicamente para aprender la letra que corresponde entonces en tres años como les decía se trabajan solamente palabras el niño de tres años va a aprender palabras en cuatro años ya el niño aprendió palabras y ahora le van a agregar frases ¿no? frases para que se y se hace aquí un intento de que el niño vaya siendo consciente la importancia de los verbos entonces todavía aquí no hay una oración como tal sino hay frases todavía aquí el niño recién está aprendiendo que tan importante es el verbo dentro de una de una oración entonces en cuatro años veremos que los niños aprenden solamente palabras y frases ¿no? en cinco años ya es mucho más completo ya hubo un aprendizaje de palabras de frases y ahora vamos a ver que el niño va a aprender con pequeños textos ¿no? vamos a ver que el niño va a ir manejando pequeños textos y ya para la primaria el niño ya maneja palabras frases y textos y aquí propiamente se trabaja el tema de la comprensión de pequeños textos ¿no? ahora este método se trabaja de esta manera en otro país nosotros de repente también por la currícula que tenemos de cierta manera hemos hablado ¿no? hemos dicho que en tres cuatro y cinco años hay una hipótesis de escritura una hipótesis de lectura también y que recién propiamente se empieza a escribir en primaria ¿no? nosotros de acuerdo a nuestra currícula nacional se hace de esta manera pero en este método este método lo plantea así ¿no? entonces los métodos están para ver nosotros para elegir de repente lo que más sea útil para sacar lo más útil de ello y poder luego aplicarlo en nuestra clase ¿no? hacer una combinación de repente sacarlo más lo que más pueda yo sacarle provecho a este método que me pueda ayudar ¿no? de repente las imágenes que tengo aquí el campo semántico que tengo aquí también entonces me puede ayudar bastante ¿ok? entonces yo solo les doy un ejemplo no les estoy diciendo ahora que en tres años ya los niños tienen que leer palabras ojo entonces porque me van a decir pero profesora si usted me ha dicho que los tres años todavía no es que tengan que leer no es que de acuerdo a este método se plantea ello ¿ya? de acuerdo a este método se plantea ello entonces cada uno luego verá con criterio que es lo mejor que pueda aplicar para su clase ¿no? bien tenemos esta plantilla por ejemplo esta plantilla la vamos a encontrar para niños de cuatro años ¿no? para niños de cuatro años encontraremos esta plantilla de la P ahorita antes antes de revisarlo les voy a mostrar un videíto ¿ya? quiero que vean conmigo un videíto acerca de este método bastante cortito dura un minutito creo el que es más extenso con mucho más detalle lo van a encontrar en el classroom para que ustedes lo vean así pues detenidamente dura ocho minutos me parece entonces ya lo ven con mucha más paciencia en casa ¿no? cuando tengan tiempo para dedicarse al trabajo asincrónico lo van a poder ver ahí ¿ya? entonces voy a compartirlo en este momento para que puedan ver conmigo un poco la experiencia del método leer en un clic ¿ok? a ver vamos a ver entonces voy a eliminar por acá y acá también para que no interrumpa aprender a leer y a escribir correctamente marca el éxito del alumno en educación infantil por eso la elección del método de lectoescritura es tan importante pues hemos notado que con este método se aprende de una manera muy fácil los niños aprenden como un juego y a nosotros nos resulta muy gratificante las palabras se transforman a través de secuencias visuales y auditivas en el grafema fonema en el método leer en un clic aparecen más de dos mil palabras por lo que el aprendizaje del vocabulario se va consiguiendo a medida que van apareciendo las letras los niños evitan errores frecuentes en la lectura como el silabeo las confusiones sustituciones u omisiones de letras o la falta de comprensión en la escritura ocurre lo mismo se cometen menos errores en el dictado porque también lo reforzamos con el contenido interactivo la metodología es circular del texto oído a la frase la palabra la sílaba y el fonema para comprender después sílabas palabras frases y texto leído con libros de lectura con cuadernos de actividades con contenidos interactivos que resultan muy atractivos para los niños y con otro material extra como son las láminas y las tarjetas de segmentación un estudio de la universidad de Oviedo demuestra que con leer en un clic los niños leen mejor que sus iguales con otros métodos y están más motivados entonces este este es el método de leer en un clic a ver un ratito ya listo como les decía no a ver déjenme acá un ratito ahí así está bien ya perfecto como les decía dentro de este método nosotros vamos a poder encontrar de alguna manera material que nos va a servir para que podamos hacer nuestras clases bastante interactivas ¿no? sí el video que les estoy dejando en el Classroom este presenta de alguna manera algo mucho más detallado ¿no? yo ahora les voy a explicar cómo es que de alguna manera se presentan digamos la imagen ¿no? del objeto y para luego llegar a la letra ¿no? nosotros le vamos a mostrar al niño la imagen que vemos por aquí espérenme que la voy a señalar con listo ya le mostramos esta imagen primero ¿no? y luego vamos a ir poco a poco haciendo una secuencia con el movimiento de las manos ¿no? por ejemplo decimos de esta manera ¿no? nosotros como se han se han podido ver dentro de la del pequeño videito que les he mostrado han visto que los niños hacen esto ¿no? con las manos entonces se hace se hace para todas las letras para el aprendizaje de todas las letras se hace lo mismo entonces dice la primera como es la la pelota está completa se hace solamente una vuelta ¿no? pelota luego como vemos que la pelota se va transformando poco a poco vamos afianzando un poquito más el sonido de la P entonces vamos afianzando un poquito más el sonido de la P y alargándolo un poquito más ¿no? pelota ¿no? entonces y luego como vemos que y nuestras manos giran un poquito más pelota y luego como vemos que se sigue transformando vamos afianzando un poco más enfatizando un poco más el sonido del fonema P ¿no? entonces pelota entonces y luego como ya vimos que se transformó en la P al final lo que hacen los niños es es este poner las manos y decir solamente el sonido de la de la P ¿no? no P sino del sonido solamente de grafema P ¿ok? entonces y con las manitos hacen esto ¿ok? igual también si nosotros encontramos la luna la luna ¿no? como la grafía de la L entonces que está representada por una luna lo mismo ¿no? luna 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 así termina ¿no? digamos la secuencia del sonido hasta que se convierte en el grafema propiamente ¿ok? entonces hay un videíto hay un videíto como les decía dentro de la de lo que les he compartido hay un videíto que es un poquito más extenso donde se puede ver justamente como los niños hacen este movimiento de las letras lo voy a buscar voy a ver ahorita si lo tengo aquí disponible porque yo lo he puesto en el clas lo voy a poner en el clas para que ustedes puedan ingresar y puedan verlo pero voy a ver si aquí rapidito nada más lo podemos ver ya a ver a ver déjame ver los niños me parece que estaban aprendiendo el sonido de la L entonces hacen justamente el movimiento de las manos y todavía ¿ok? entonces acá y a veces los niños ya no no hacen digamos el movimiento porque ya simplemente lo tienen memorizado entonces ya no es necesario ¿no? a ver vamos a ver esta primera partecita ya les voy a compartir para que ustedes puedan ver este es el videíto que les decía que es de 8 minutos un poquito más largo pero que es bastante serpiente ahí está el movimiento de las manos observen el movimiento de las manos que es muy importante ¿no? como hacen como un juego para ellos practicamos serpiente aquí le muestran la imagen de la serpiente ¿no? que luego se va a convertir en S en la S ¿no? y para ellos solamente es el sonido de la S no dicen S sino S vamos a verlo ¿ya? A el uso de esas letras grandes también por ejemplo ¿no? ahí está serpiente 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 S ahí está ven ponen las manitos montaña 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 uva 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 a ver vamos a explicar la ficha que vamos a hacer hoy ¿vale? empezamos siempre desde dónde entonces como ustedes han podido ver en esta parte ¿no? ven que los niños utilizan de alguna manera las manitos y luego al final dicen solamente el sonido de la letra que están aprendiendo ¿no? si se dan cuenta los niños son bastante pequeñitos y esto solamente es un momento no es toda la clase como les decía es solamente un momento del día nada más entonces así como hay la P para la pelota también hay la E les mostré la semana pasada me parece el de la L ¿no? acá les voy a mostrar un ratito a ver déjenme compartir les muestro por ejemplo acá tenemos el de la G ¿no? que son gafas entonces tenemos las gafas que se va convirtiendo poco a poco hasta el sonido ¿no? entonces tenemos aquí esta G ¿no? otro más también tenemos ahorita les voy a mostrar a ver por ejemplo tenemos la L que era justamente este ahí está la L si lo pueden ver ¿no? la L la luna que se va convirtiendo poco a poco en la grafía de la L ¿no? tenemos otro por acá la R a ver vamos a ver la Q de queso por ejemplo también ahí está ¿no? y como ven tenemos aquí varias palabras ¿no? que los niños poco a poco van a ir identificando y van a ir leyendo entonces es bastante didáctico este método es bastante innovador de alguna manera cuando yo lo he aplicado una una de mis estudiantes a las cuales se le hacía un poco difícil el tema de la lectura y la escritura resultó bastante bueno porque le llama mucho la atención ¿no? aprende como jugar entonces si tiene buenos resultados hay estudios también que comprueban ello entonces de alguna manera yo se los quise compartir el día de hoy para que ustedes puedan tener también un apoyo adicional aparte de las estrategias que hemos conocido ¿no? como ven este esta ficha que vemos aquí es para niños de cuatro años ¿ok? entonces si ustedes se pueden pueden dar cuenta hay palabras ¿no? y aquí luego se aumentarán también algunas frases entonces poco a poco aquí ya para los niños de cinco años como veremos aquí en este otro esta otra ficha ya vemos que hay oraciones ¿no? pequeños textos que el niño va a ir leyendo hay palabras hay pequeños textos oraciones un poquito más largas entonces de esta manera podemos ir también apoyándonos poco a poco claro sí nosotros podríamos hacer de repente algo parecido a ello ¿no? o sea podríamos de alguna manera tomar como ejemplo esta ficha que tenemos aquí ¿no? acá Noel nos pregunta Miss las palabras que escoja dependerá del contexto en el que el niño se encuentre claro exacto ¿no? por ejemplo acá habrán palabras que el niño pupa por ejemplo para nosotros no es algo que sea usual yo lo puedo cambiar ¿no? lo edito y le pongo otra este otra palabra ¿no? sapo un niño si identifica o de repente algo que se encuentre palabras con P que se encuentre dentro de se encuentre dentro del contexto que sea mucho más familiar para él entonces nosotros lo tomamos en cuenta y lo podemos ir agregando palabritas para aumentar el vocabulario del niño ¿no? como vemos aquí acá está la P incluso el trazo ¿no? el trazo también es diferente del que nosotros hacemos entonces acá está la P la A la E nuevamente la P entonces el niño va diciendo el sonido de cada una de las letras se supone que estas letras ya el niño las sabe ¿no? las ha conocido previamente entonces por eso es que están agregadas ahí ya entonces este es el método leer en un clic que se encuentra como les dije dentro del método el método fonético el modelo fonético y por ende dentro del método sintético ¿no? entonces es un método que se basa bastante en el tema de la de fonético en la parte fonética en la parte de las grafías y puede ser bastante útil para nuestras clases ¿ya? Milagros tenías una pregunta levantaste la manito Milagros ya si tienes una pregunta Milagros lo puedes escribir no te preocupes lo puedes escribir por el chat ¿ya? entonces bueno ya esto lo vemos después acá está la página web del método leer en un clic que igual se los estoy poniendo también en el classroom como les dije ¿ok? entonces no hay ningún problema por esa parte en la sesión número 3 ya que vamos a comenzar justamente ahora en la sesión número 3 que comenzamos ya para este ah no se puede activar el audio uy ahí sí yo no tengo el control a ver déjame ver porque no no tengo yo creo me parece el control de los audios no no tengo yo el control de los audios pero a ver vamos a ver ya ahí está a ver sí te llegó las buenas noches no se escucha o yo no escucho no sé milagros se me fue la señal me parece ¿no? se fue la la señal o a ver vamos a solicitar otra vez ¿listo? milagros sí buenas noches maestra ya ahora sí se me había ido la señal disculpa voy a aprovechar antes que se se bloquee nuevamente este yo tenía la consulta me llamó este mucho la atención este método ¿no? para enseñar a leer este de un click este y me surgía la duda de que ok los niños iban haciendo esta especie de movimiento circular cuando ellos estaban 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 empezando a conocer una una imagen ¿no? una palabra digámoslo así y este finalmente terminaban en el sonido ahora cuando ellos digamos querrían leer una palabra por ejemplo pato ¿no? simplemente se enfocaban simplemente digamos como ya hicieron este sonido circular de por ejemplo pelota ¿no? ya no tenían que esforzarse en aprender este como la con la a ¿no? este digamos que ya era como que directo ya reconocían el sonido y ya no tendría que haber este digamos esta especie de letreo ¿no? o de estar pensando recordando que era lo que este continuaba o que es lo que dice allí claro ajá sí y las palabras para tres años son digamos cortitas son cortas exacto son bastante cortas con dos sílabas si te has podido dar cuenta son solamente son bastante cortas en realidad el material igual yo se los estoy dejando en el classroom para que ustedes lo puedan ver y son palabras muy muy cortitas ¿no? de dos sílabas máximo de dos sílabas de tres sílabas máximo entonces ahora nosotros podríamos de alguna manera variar como dijo nuestra compañera de acuerdo al contexto que se encuentre el niño ¿no? algo que de repente le llame más la atención a él algo que esté dentro de su entorno ¿no? palabras que estén dentro de su entorno y también agregarle no tener miedo de agregar palabras que de repente puedan ser de alguna manera difíciles ¿no? porque así agregamos también su vocabulario ¿no? podemos agregar un poco con las trabadas con las exacto también también con trabadas claro ¿no? con trabadas podríamos agregar también para que ellos se vayan poco a poco familiarizando ¿no? y ya cuando les toque justamente en esta etapa que es el aprendizaje de las trabadas que es mucho un poco complicado para ellos un poco complejo ya sea mucho más sencillo de aprender ¿no? entonces sí 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 muchas gracias no gracias a ti milagros por tu participación bien entonces en esta tercera sesión que como habíamos dividido ya desde un principio vamos a hablar acerca del método analítico ok pero antes de comenzar con el método analítico vamos a recordar digamos de alguna manera como nosotros hemos aprendido a leer y escribir ok como nosotros aprendimos a leer y escribir a recordar un poquito nuestra experiencia ¿no? de como nuestros padres nuestros profesores nos enseñaron a leer y a escribir entonces vamos a comentar esta experiencia la vamos a compartir en un Padlet entonces yo les voy a compartir en este momento el link del Padlet donde vamos a participar para que ustedes puedan dejar ahí su comentario ya a ver déjeme un ratito que voy ajá un coquito muy bien yo también ¿no? yo también he aprendido con coquito entonces vamos a comentar un poco cómo fue porque de repente me acuerdo que la otra vez por ejemplo compartieron ¿no? que varios compartieron que habían tenido una experiencia bastante algunos me decían de llegar a la frustración ¿no? un poco traumático porque este si no escribías bien o leías bien luego había alguna sanción entonces tenías que leer no sé para salir al recreo leer bien si no te dejaban salir al recreo qué sé yo ¿no? o escribir de manera adecuada en un dictado porque si no jalabas entonces hay varios de alguna manera que hay varios varias personas que han tenido experiencias de repente no tan gratas con el tema de la ley de escritura entonces por eso es que vamos a compartir ahora un poquito cómo nosotros hemos aprendido a leer y a escribir y de repente por ahí alguno ha tenido una experiencia particular que nos puede ayudar justamente a tener alguna idea de cómo debemos enseñar también nosotros como docentes ¿no? porque nosotros queremos lo mejor siempre para nuestros niños entonces ¿qué es lo mejor para nuestros niños? ¿no? ¿qué cosa es lo mejor que yo le puedo dar? por eso estoy en este curso ¿no? para poder aprender algunas estrategias esas estrategias me serán útiles para poder para favorecer el aprendizaje de mis niños entonces vamos a ver cómo queremos que nos que nos este de repente hubiésemos querido que nos enseñen a leer y a escribir ¿no? y cómo de repente de alguna manera hemos aprendido nosotros no de la manera más bonita ni de la manera más adecuada de repente por un tema de desconocimiento también de nuestros maestros de nuestros padres entonces podemos compartir estas pequeñas experiencias y a partir de ello vamos a ver cómo es que las estrategias que vamos a presentar el día de hoy van a dar un vuelco a todo lo que nosotros conocemos ¿no? entonces por eso es que es importante que ahora compartamos ¿sí? vamos a compartir de manera breve yo lo voy leyendo lo voy compartiendo también con todos para que podamos un poco conocer esta parte ¿no? esta parte ya ahí está esta parte tan íntima de repente también para algunos ¿no? porque como les decía en la en la capacitación anterior habían algunos que me contaban ¿no? que sus padres pues muchas veces no no tenían la paciencia para poder enseñarles a leer y escribir algunos se demoraban y luego más adelante se daban cuenta que tenían problemas para la lectura para la escritura ¿no? ya ahora en la actualidad nosotros conocemos que hay dificultades de aprendizaje relacionadas a la lectura y la escritura ¿no? como la dislexia como la bibliografía también entonces ya hay conocimiento de algunos de estos temas que de alguna manera a nosotros como docentes nos ayuda también a poder orientar a los padres de familia para que haya un aprendizaje adecuado y respetuoso ¿no? entonces vamos a ver con Coquito dice milagros sí para algunos ha sido bastante a Coquichos aprendí dice Lisette a ver ¿con qué método? muy bien ven por ahí están poniendo ya el método específico con el que han aprendido a leer y escribir por ejemplo bueno no sé quién es quién es la persona que ha escrito este comentario en el padre si lo puede editar para saber a ver de repente yo por aquí en este no no tengo todavía la aprendió aprendieron por ahí con el método sintético alfabético nos comenta por ahí alguien ¿no? si desean poner su nombre bien si no no se preocupen con Coquito el método silábico claro ¿quién no aprendió con Coquito? yo me acuerdo que mi mamá también siempre mis tres hermanos mis cuatro mis cinco hermanos mis cuatro hermanos hemos aprendido y yo hemos aprendido este a leer con Coquito ¿no? hemos aprendido a leer y escribir con Coquito escribir ¿no? la buena letra también que es importante a ver ¿qué más? con Coquito el método silábico por ahí el método alfabético a ver Milagro nos comenta que empezó a leer a muy temprana edad a los cuatro años ah mira Milagros a los cuatro años he empezado a leer mira recuerdo que al lado de mi casa había una escuelita y la maestra era muy buena yo usaba el Coquito ¿quién nos ha dado Coquito? no todos casi todos hemos usado el Coquito el famoso Coquito que hasta ahora está que parte del método silábico ¿no? en mi caso fue rápido mi mamá salía a leerme mucho y eso me ayudó ajá muy bien lo que dice Milagros es muy importante ¿no? de repente como tradición familiar también algunos padres tienen digamos este hábito de leerle a sus hijos ¿no? antes de dormir leerles un cuento o en la actualidad por ejemplo ya tenemos mucho más presente el tema de que el niño desde pequeñito vaya teniendo un espacio en su cuarto con diferentes tipos de cuentos ¿no? desde bebés ¿no? pequeños cuentitos con imágenes y eso ir leyéndoles para que ellos vayan teniendo un acercamiento a la lectura ¿no? algo que en el futuro ¿no? ya cuando sea más grande y cuando vaya creciendo poco a poco sea mucho más sencillo para él el aprendizaje de la lectura y la escritura Mari Pati nos dice que aprendió a leer con coquito también por ahí nos comentan que aprendieron con el método silábico ¿no? pero muy difícil de recordar en ese momento es verdad es sí ¿no? o sea te ponían el mame mi momú en la pizarra y punto ¿no? a recordarlo porque y no había de otra ¿no? papi pipo en la pizarra te escribían y tenías que recordarlo entonces no había tanto del aprendizaje yo me acuerdo también ¿no? no había tanto el aprendizaje del sonido de las letras como tal sino directamente con el método silábico ¿no? a ver ¿qué nos dice por aquí otra compañía nos dice mi madre era maestra y me enseñó a leer con dos textos mi jardín y el coquito eran bien parecidos en la escritura con dictados de palabras y oraciones tenía que hacer muchas planas sí también ¿no? antes este tema de las planas que hasta ahora de cierta manera también lo usamos pero no hay que abusar de ello ¿no? el hecho de hacer planas también ayuda ¿no? sí yo me acuerdo también que mi mamá también me ponía a escribir ¿no? planas en hojas escribir también para tener una buena letra y poder de alguna manera escribir de manera correcta y poco a poco así aprender a leer también ¿no? aprendí con coquito nos comentan por aquí tuvo una excelente maestra que hasta ahora la recuerdo sí ¿no? a veces nosotras también las maestras que dejan huellas las recordamos siempre ¿no? entonces nosotras también queremos ser esas maestras que dejan huellas ¿no? entonces vamos a dejar huella ahora con nuestros niños al estar aquí simplemente en este taller donde aprendamos estrategias y que luego las apliquemos en nuestras clases estoy muy segura que también van a dejar huella en sus estudiantes ¿no? con coquito por ahí también otra persona método silábico Noelia nos comenta que el gusto por la lectura partió de unos cancioneros que mi padre me compraba abría los cancioneros que tenían imágenes grandes colocaba el CD que venían con los haya con los tonos imagino ¿no? haya para entonar en voz alta y con ayuda de ello me iba atrayendo el hecho de leer ah mira qué interesante ¿no? claro a veces el acercamiento a la lectura parte también de los gustos del niño ¿no? entonces por ahí yo siempre le sugería a las mamás de mis niños que era importante que los niños se acerquen a la lectura con lo que a ellos les guste ¿no? lo que a ellos les guste de repente por ahí con historietas de sus personajes favoritos de Marvel de repente por ahí con con algunos pequeños cuentitos o canciones como nos menciona Noelia ¿no? entonces por ahí también es importante que acerquemos a los niños a la lectura ¿no? porque poco a poco se van relacionando y van haciendo se va haciendo mucho más familiar Lina dice que recuerda haber aprendido con el método sintético sí creo que la mayoría nosotros los que estamos aquí hemos aprendido con el método sintético ¿no? Milagros nos comenta también por el chat que ella tiene dos niños ¿no? y que les y que les ha enseñado a leer usando la conciencia fonológica ¿no? a los cuatro años a cada uno que bueno muy bien y les ha ido bastante bien ay que bueno son niños lectores muy bien milagros buen trabajo entonces buen trabajo que bueno entonces miren nosotros podemos darnos cuenta ya con estos nueve comentarios ¿no? que la gran mayoría ha aprendido a leer con el método sintético ¿no? el método sintético que como decíamos la semana pasada es un método bastante es un método tradicional ¿no? es un método que muchos hemos aprendido con ello pero ahora en la actualidad nosotros vemos que hay diferentes tipos de métodos para la enseñanza de la lectoescritura y varios van a partir del método que ahora les voy a presentar que es este el método analítico y el método mixto ¿ok? y como y vamos a ver también buenas noches Ana Martínez ¿qué tal? vamos a ver también nosotros ahora en los libros en los cuadernos de trabajo que presenta el Ministerio de Educación veremos también cómo es que utilizan estos métodos para la enseñanza y la lectura y la escritura de los niños desde los desde los desde inicial ¿no? hasta primer grado entonces el método analítico primero vamos a ver el método analítico o conocido como el método global ¿no? nosotros conocemos este método seguramente han escuchado acerca de este método global entonces el método analítico o global es todo lo contrario a los métodos sintéticos es todo lo contrario es lo opuesto es lo opuesto ¿ok? entonces nosotros en el método global o analítico vamos a ver que el docente le presenta le presenta al estudiante un texto escrito o sea no le presenta el sonido de la letra la grafía no le presenta de frente un texto escrito ¿ok? con un texto con sentido y este texto se va a leer en voz alta entonces yo le presento al niño un texto ¿ok? un texto dentro de la realidad en que se encuentra el niño y lo voy a leer en voz alta lo voy a presentar al niño y lo voy a leer en voz alta entonces el docente parte de unidades con sentido completo entonces con con palabras que tengan sentido con un texto que tenga la realidad de que el niño se encuentre ¿no? de repente un cuentito del primer día de clase un recetario de una un texto instructivo de un de de hacer un pancake de avena por ejemplo ¿no? una poesía por el día de la madre entonces vamos a presentarle al niño diferentes tipos de textos y en estos textos vamos a encontrar palabras frases y oraciones ¿no? entonces para luego retomar los elementos más pequeños como son los fonemas o las sílabas entonces yo le presento al niño voy de frente con el texto y luego a partir del contenido de este texto voy a tomar los elementos más pequeños que son los fonemas las sílabas ¿no? y que por sí solos de hechos carecen de significado ¿no? entonces yo le presento al niño algo con significado para luego desglosarlo a aquello que no tiene significado por sí mismo en sí mismo no hay un significado de de esta letra por ejemplo ¿no? si yo encuentro la grafía de la P en sí mismo no hay un significado de esta P ¿no? o sea tengo que escribir tengo que acompañarla de otras consonantes de otras vocales para que haya un significado ¿ok? entonces ¿qué más vamos a ver en este método analítico o método global? ¿no? que el camino que se le invita a seguir al niño es a partir del estudio de las unidades ¿no? o sea de llegar a estudiar las unidades de cada una de las palabras que se le presenta ¿ok? hasta establecer una relación entre el grafema y el fonema entonces para que el niño aprenda digamos el fonema de la P yo le presento un texto o una poesía sobre este mi papá ¿no? mi papá es el mejor una poesía que tiene como título mi papá es el mejor y dentro de ese título yo voy a escoger la palabra papá para enseñarle al niño el fonema de la P ¿no? la grafema de la P ¿ok? entonces este método tiene un apoyo psicológico si tiene un apoyo psicológico y se apoya justamente en una teoría psicológica de que los niños predomina justamente la percepción global es decir el niño ve en todo ¿no? ve un todo ¿ok? y también el aprendizaje concreto ¿no? del niño o sea que tenga un significado que haya algo en concreto que el niño va a aprender de esto se apoya ¿no? entonces el niño tiene una percepción global y también tiene el aprendizaje que posee el niño es mucho más concreto ¿no? como podemos saber también nosotros por nuestra experiencia el niño aprende mucho más jugando ¿no? el niño aprende mucho más tocando experimentando entonces de esto se apoya el método analítico o método global ahora ¿quién es el mayor exponente de este método? de Crowley de Crowley es el mayor exponente de este método ¿por qué? porque fue el quien concibió la lectura como un acto global ¿ok? un acto global que justamente se basa en reconocer globalmente las palabras u oraciones entonces cuando hablamos del método global inmediatamente nosotros vamos a hablar o a relacionar este método con de Crowley ¿ok? aquí justamente ¿no? ¿qué nos dice de Crowley acerca de este método? de Crowley dice que la lectura parte del interés del niño ¿no? la lectura va a partir del interés del niño las oraciones con las que se comience surgen justamente de una conversación colectiva entre los niños entonces yo voy a establecer ¿no? lo que el niño va a leer partiendo de lo que al niño le interese entonces por eso es que decimos que el interés está ligado estrechamente a la significación a lo que significa ¿no? saber un aprendizaje significativo siempre y cuando al niño le interese lo que está leyendo al niño le interese el texto que le voy a presentar ¿no? entonces acabamos de pasar el día del niño por ejemplo ¿no? entonces voy a presentarle a mi niño un texto instructivo para que él pueda hacer un juguete con material reciclado entonces ¿a qué niño no le gustan las manualidades? ¿no? para que pueda hacer una manualidad entonces le presento al niño y aprovecho ahí a enseñarle el trazo de la P de la M de la L de la S de la letra o el fonema o la grafía que yo quiero enseñar ¿ok? no hay una no se recurre al apoyo fónico sino que se basa en el reconocimiento visual hay un reconocimiento visual ¿ok? de todo de una parte de lo global ¿sí? entonces no hay específicamente un apoyo fónico no es que yo le voy a enseñar al niño el sonido de la P no de frente voy a la palabra y le enseño cómo es que suena y luego voy a desglosar por sílabas y luego voy a desglosar por sonidos por fonemas ¿ok? pero yo voy de frente con la palabra no no empiezo para nada con el fonema el sonido no al final será eso primero le enseño la palabra y al final será la enseñanza del fonema el sonido y la grafía ¿ok? entonces ¿cómo puedo comenzar yo con enseñarle al niño familiarizándole con su propio nombre descifrando textos ¿no? comparando también sus nombres por ejemplo con etiquetas cuando el niño empieza a escribir nuevos textos ¿no? a establecer también textos comparativos como vemos por acá ¿sí? para que luego dentro del conocimiento de los diferentes textos que yo les voy a presentar el niño va identificando también qué elementos tiene el texto que yo le voy presentando ¿ok? entonces ¿este método atiende a un proceso psicológico? sí si atiende a un proceso psicológico como ya decíamos motiva bastante al estudiante y también motiva el trabajo activo ¿ya? entonces dicen que este método es el mejor ¿no? digamos este es uno de los métodos que de alguna manera funciona muy bien pero también tiene su desventaja ¿ok? ¿cuál es la desventaja de este método? es que algunos niños se demoran en la fase sincrética ¿no? ¿cuál es esta fase sincrética? es decir en el reconocimiento de la palabra algunos niños pues de alguna manera por el tema de la memoria ¿no? se pueden demorar al reconocer una palabra hay una demora ¿sí? y bueno también descuida la atención de las percepciones auditivas como decíamos no hay una enseñanza propiamente del fonema de cada palabra eso se verá al final ¿sí? y por eso es que hablamos que se descuida de la percepción auditiva ¿ya? por otro lado este método también es criticado porque dicen a partir de estudios que utilizando este método se ha originado mucho los problemas de dislexia y también los problemas de ortografía ya que no se llegan a reconocer las particularidades de las letras ni de las sílabas es por eso es por eso que se origina justamente a partir del uso del método global estas dificultades de aprendizaje como son las dislexias y también la disgrafía que les decía al comienzo ¿no? entonces hay este método global tiene sus desventajas hay algunos que lo utilizan ¿no? y que de cierta manera les va bastante bien pero también hay que tomar en cuenta ello entonces de todo esto el método ¿qué estrategias puedo utilizar profesora? puedo utilizar diferentes estrategias hay muchas estrategias para este método en la actualidad nosotros vamos a ver cómo es que como les decía el Ministerio de Educación plantea en sus textos de aprendizaje plantea utiliza este método global ¿ya? y el método mixto que también lo veremos más adelante entonces ¿qué puedo hacer? ¿qué estrategias puedo utilizar para este método? bueno primero voy a puedo establecer en el aula un espacio de lectura con libros ¿no? o diferentes tipos de textos ¿ok? entonces establecer dentro de mi aula un espacio de lectura con libros de cuentos con revistas con afiches ¿sí? siempre tomando en cuenta la edad de los estudiantes siempre es importante que se tome en cuenta los años el año el grado en el que yo me encuentre para el tipo de revista el tipo de afiche que le voy a mostrar los libros de cuentos que voy a tener ¿ok? ¿qué más puedo hacer profesora para dentro de este método? puedo rotular los nombres de los espacios del aula ¿no? por ejemplo poner en la puerta el nombre de la puerta ¿no? puerta ventana pizarra crayolas plumones loncheras donde van las loncheras poner el título loncheras donde es la puerta donde está la ventana poner el nombre de la ventana entonces el niño en el día a día va a ir aprendiendo que el cartelito donde está la ventana dice ventana el cartelito que está en la puerta dice puerta y ya directamente por un tema de memoria electrovisual va a reconocer esa palabra sin necesidad incluso que yo le enseñe ¿ok? entonces donde está la pizarra le pongo un cartelito pizarra entonces rotulo en los diferentes espacios del aula para que el niño poco a poco se vaya familiarizando con las letras y las palabras y sin que te des cuenta el niño va a aprender a leer justamente un tema de lectura visual ¿no? como decíamos la clase pasada también en la lectura de etiquetas podemos invitar a los padres de familia o a otras personas de la comunidad educativa a leer textos o cuentos cortos como nosotros partimos de la lectura global de textos ¿no? al presentar el hecho de que venga alguien más externo a mí como docente externo a los niños ya llama la atención del niño ¿no? es una persona ajena al círculo que nosotros usualmente tenemos ya le llama la atención ¿no? por ejemplo si voy a hablar de las plantas puede venir el jardinero del colegio si voy a hablar del reciclaje el personal de mantenimiento que nos ayuda justamente con el reciclaje ¿no? entonces puede ser que estas personas vengan se acerquen al aula y nos puedan ayudar con pequeños textos o cuentitos cortos relacionados al tema que yo voy a a utilizar a desarrollar ¿qué más puedo hacer? puedo reunir diversos materiales impresos ¿no? como publicidad logos signos etiquetas carteles calendarios todo todo el tema toda la parte impresa nos puede servir ¿para qué? para que nosotros podamos presentar estos materiales a los estudiantes y ellos puedan describir lo que ven ¿no? luego podemos preguntar también por el mensaje que podemos observar en cada uno de los textos que les voy presentando identificar las letras las palabras que sean familiares para ellos ¿no? entonces poco a poco le voy presentando a niños diferentes tipos de textos y luego ellos van reconociendo poco a poco lo que para ellos es más familiar ¿no? es importante que en este reconocimiento de las palabras de el texto que voy a leer de las imágenes ¿no? de los signos los símbolos que yo encuentre enfaticemos siempre la direccionalidad ¿no? la direccionalidad de la lectura y la escritura que es de izquierda a derecha entonces si yo voy a revisar y de arriba hacia abajo ¿no? si yo voy a revisar un afiche pues comienzo desde la izquierda hacia la derecha de arriba hacia abajo ¿ok? si voy a ver qué letras hay en un logo empiezo igual de izquierda a derecha de arriba hacia abajo ¿ok? entonces esto es importante porque así poco a poco nuestros estudiantes se van familiarizando justamente y van tomando en cuenta la direccionalidad de la escritura y de la lectura y de la escritura algo que debido a la pandemia se ha perdido ¿ok? se ha perdido bastante entonces hay que retomar esto y lo haremos de manera más didáctica posible para que los niños puedan rápidamente retomar ¿no? y pueda ser mucho más sencillo para ellos ¿qué más puedo hacer dentro de este método global? visitar los ambientes del colegio para identificar los carteles que hay alrededor y leerlos junto con los estudiantes ¿no? luego ya podrá analizar las sílabas las letras que componen dichos rótulos por ejemplo puedo ir al departamento de psicología a la dirección leer los rótulos al baño ¿no? al baño de niños de niñas a la puerta a la secretaría del colegio leer los rótulos leer los afiches que se ponen en el colegio también puedo salir en el colegio y revisar qué cosa hay ¿no? en el kiosco también puedo leer algunas palabras llevar a los niños a que ellos puedan leer y puedan identificar ahí dentro de esos textos que encontramos en los diferentes espacios identificar a ver qué sílabas qué palabras qué letras se identifican en ese tipo de textos ¿no? ¿qué más puedo hacer? colocar en la carpeta del estudiante su nombre ¿no? no su nombre y apellido completo con letras ligadas y sin distractores ¿no? no poner carita feliz yo me acuerdo que cuando cuando recién iniciaba no les ponía su carita feliz el personaje favorito y todo pero eso simplemente va a distraer la atención del niño entonces lo que nosotros queremos es que el niño se enfoque en la forma en cómo se escribe su nombre y cómo va a leer el nombre sin distractores ¿no? sin una carita feliz sin una imagen sin nada ¿ok? entonces y en letra ligada siempre escribir también algunas comandas en carteles y colocarlas en alguna parte del aula para usarla cuando sea necesario ¿no? por ejemplo saquen sus cuadernos sacamos un cartel y vamos repitiendo con ellos ¿no? ahí dice saquen sus cuadernos luego escriban en la agenda también les podemos poner un cartel y lo colocamos en la pizarra entonces va a llegar un momento en el que yo simplemente saque el cartel y el niño por sí solo va a leer y va a saber que ahí dice saquen sus cuadernos escriban en la agenda o vamos a tomar la lonchera ¿no? entonces en pequeños cartelitos escribir estas comandas estas indicaciones y las vamos poniendo en la pizarra ¿no? haciéndolo constantemente luego el niño por un tema de memoria de lectura visual de memoria visual va a entender sin necesidad de que yo lo lea va a saber que ahí dice saquen sus cuadernos escriban en la agenda vamos a tomar la lonchera es hora de ir a recreo ¿no? diferentes comandas que utilizamos en el día a día en nuestras clases entonces puedo también de esa manera aplicar el método global en mis clases ¿qué más puedo hacer? puedo procurar que los materiales que se utilicen en el día a día tengan el nombre ¿ok? el nombre del material si voy a utilizar los plumones en un tachito de plumones donde diga plumones ¿no? si voy a utilizar si voy a utilizar papelógrafos que en mi armario diga donde dice papelógrafos plumones papel crepe papel lustre que todo esté rotulado ¿no? así el niño se va familiarizando más con los materiales y se vuelve incluso trabajamos también ahí la autonomía ¿no? por sí mismo puede ir a sacar el material que desee ¿ok? ¿qué más puedo hacer? utilizar el calendario para indicar la fecha y escribir la condición de clima ¿no? si es si hace mucho calor si está nublado etcétera ¿no? todo escrito todo escrito ¿ok? y por ahí de repente con alguna imagen que lo represente pero siempre tratando de que sea todo escrito ¿no? con imágenes y esa imagen que tenga también la forma en cómo se escribe vamos a presentar también a los estudiantes carteles con diferentes oraciones donde se repita la misma palabra ¿ok? entonces podemos también de esa manera de esta manera empezar a utilizar este método global en nuestras clases pedir a los estudiantes que copien oraciones que ya saben leer eso favorece la comprensión formar oraciones o frases con las palabras que ya conocen completar oraciones que ya saben leer con palabras que ya conocen también ¿sí? entonces por ejemplo para esta esta estrategia que vemos aquí esta que dice presentar a los estudiantes mejor lo voy a encerrar con un cuadradito más bonito porque si no se ve todo mal a ver déjeme acá para este ¿no? presentar a los estudiantes carteles con diversas oraciones donde se repita la diversa la misma palabra perdón tenemos aquí un ejemplo mucho más concreto con esto ¿no? aquí donde dice María trabaja de noche aquí está la palabra trabaja ¿no? y aquí decimos Jorge no trabaja de noche aquí nuevamente está la palabra trabaja entonces vemos como en estas oraciones se repite la misma palabra la palabra trabaja entonces ya al repetir la misma palabra el niño va a recordar que anteriormente ha leído esta palabra ya sabe que dice trabaja ¿no? sin necesidad de que tú le enseñes o sin necesidad de que tú más adelante le vuelvas a repetir lo mismo ¿no? entonces el niño poco a poco va a ir recordando también ella ¿ok? además podemos identificar palabras contenidas en otras palabras por ejemplo aquí lo vamos a ver en estos ejemplos lunares rosales casamiento encillado qué palabras ¿qué palabras puedo encontrar dentro de estas otras palabras de estas palabras aquí por ejemplo puedo encontrar la palabra luna aquí puedo encontrar la palabra rosa aquí puedo encontrar la palabra casa aquí puedo encontrar la palabra silla entonces le pido al niño que identifique palabras que están contenidas dentro de otras palabras y esto poco a poco va a ir también haciendo que su cajita de palabras como yo le digo que es el vocabulario vaya creciendo vaya incrementando un poco más ¿sí? reconocer palabras porque contienen sílabas idénticas también ¿ok? entonces por ahí también podríamos partir por ejemplo estas palabras ¿no? martes marchar martillo pesado rosado rosales santa salta vista brazo cabra abrazo entonces el niño va a empezar a reconocer palabras que contienen sílabas idénticas ¿no? vamos a empezar por ahí para que el niño vaya relacionando poco a poco explicar lo que ha leído después de leer esto es súper súper bueno yo me acuerdo que usábamos la estrategia para el plan lector también hay muchas estrategias para el plan lector el trencito lector ¿no? que consistía en que el niño después de haber leído sacábamos a cinco niños si el niño empezaba a decir con sus propias palabras lo que había leído ¿no? poco a poco iba diciendo cada uno de los niños iba diciendo una parte del texto hasta que hasta llegara al final de inicio a fin ¿no? responder a preguntas después de leer un texto también es importante ¿no? recitar cantar o narrar cuentos escribir para informar a otras personas sobre un acontecimiento esto es muy importante ¿ok? el hecho de la escritura la hipótesis de escritura acuérdense hablamos desde inicial lo podemos usar desde inicial podemos utilizar esto como pretextos para que el niño pueda hacer una invitación pueda hacer un artículo pueda hacer una noticia acerca de lo que ha acontecido en el colegio o lo que ha acontecido dentro del aula ¿ya? entonces todo servirá como pretexto para que el niño pueda aprender más puedo hacer puedo elaborar libros de lectura con sus mismos escritos entonces el niño empieza a escribir a partir de la hipótesis de escritura el niño empieza a escribir de acuerdo a lo que él pueda y yo voy a juntar todo lo que hagan los niños y luego voy a formar un libro ¿no? redactar cartas descripciones composiciones reconocer una frase en un conjunto de frases ¿ok? entonces aquí hay un conjunto de frases y yo voy a reconocer esta frase que está aquí arriba ¿ok? entonces aquí tengo seis pero yo solamente busco una ¿dónde está? lo voy a reconocer aquí aquí está ¿ok? entonces eso es lo que va a hacer el niño sencillo el material yo lo puedo realizar en Word lo imprimo y luego lo puedo reutilizar también relacionar una palabra con el dibujo que corresponde también es una estrategia que sirve mucho ¿ok? entonces aquí no aprendo yo el sonido la letra no sino de frente la palabra y lo relaciono con la imagen que corresponde ¿ok? a ver ¿qué más tenemos por acá para este método? luego tenemos el método mixto ¿ok? ya este es el método dentro del método analítico el método global ¿sí? el método analítico global y terminamos de alguna manera con el método mixto el método mixto trata de unir ya su mismo nombre lo dice ¿no? el método mixto une lo mejor de los dos métodos anteriores es decir une el método sintético con el método analítico ¿ok? este método mixto parte de la concepción global poniendo a los estudiantes en contacto en contacto con los textos más o menos familiares también a ellos como se planteaba en el método analítico ¿ok? sin embargo en este método va a haber una atención propiamente al aprendizaje de las letras y las hilas por eso hablamos de una combinación entre el método analítico y el método sintético ¿no? decíamos que en el método en el método analítico o global no veíamos nada del tema de fonética nada de sílabas no ¿ok? no veíamos eso en el método mixto este justamente se junta un poco del método sintético y método analítico entonces parte de la concepción global de un texto pero también pone atención al aprendizaje de las letras y las sílabas entonces este método mixto que seguramente varios lo han escuchado aquí varios de los presentes lo han escuchado estimula el cerebro en sus dos hemisferios ¿por qué? porque implica diferentes mecanismos psicológicos ¿no? los diferentes mecanismos psicológicos que se utilizaban en el método analítico en el método sintético se utilizan ahora en el método mixto es por eso que estimula mucho el aprendizaje estimula el cerebro ¿no? entonces y hace que el aprendizaje sea mucho más sencillo ¿ok? el método mixto motiva a los estudiantes mediante cuentos poemas cantos rondas y otras formas literarias igual también con el método analítico ¿ok? permite el análisis la síntesis y la comparación de la letra a fin de que el estudiante pueda grabarse el detalle de las letras y aquí hablamos del método sintético ¿ven que? hay una mezcla ¿no? entre el método sintético y analítico hasta el momento ¿sí? entonces sí se aprende con cuentos poemas cantos rondas etcétera pero también hay un análisis de las letras de cada una de las letras entonces vemos la mezcla justamente la mixtura que hay entre los dos métodos ¿no? como el aprendizaje en este método es bastante natural y gratificante el estudiante se esfuerza y aprende con mucha autonomía se emplean se emplean temas del ambiente para contribuir a la socialización del educando ¿no? que es bastante importante favorece la fijación de la imagen de la letra palabra etcétera ya que la enseñanza se repite en una y otra actividad es decir la enseñanza de las letras no solamente se queda en comunicación sino en otras diferentes áreas en otras diferentes actividades y esto es lo rico digamos de este método intensifica el uso de imágenes mentales de lenguaje hablando y escrito hablando y escrito y propicia también mucho las actividades motoras lo que luego será un estímulo para el estudiante ¿no? un aprendizaje significativo y cómo se se propician estas actividades mediante estímulos visuales estímulos auditivos y estímulos motores entonces hay mucho aprendizaje concreto en el método mixto lo que hace que justamente este método como vemos aquí de alguna manera para muchos teóricos muchos especialistas también en el tema vean que este método no tiene desventajas este método no tiene desventajas porque hay una mezcla de lo mejor digamos de ambos métodos del método sintético y el método analítico para formar justamente el método mixto y es por eso que no se presenta ninguna ninguna desventaja para este método ¿qué estrategias puedo usar para dentro del método mixto? bueno aquí veremos algunas ¿qué voy a qué puedo hacer? en una cartulina blanca de tamaño 4 por ejemplo puedo colocar la letra que se aprenderá en mayúscula y en minúscula con el dibujo y la palabra correspondiente para que el alumno el estudiante asocie dicha letra con un dibujo muy conocido para él entonces ya en esta estrategia simplemente estamos viendo un poco del método sintético y un poco del método analítico ¿no? como vemos aquí vemos la grafía y vemos de frente aquí la palabra que es manzana ¿no? entonces ya le estoy presentando al niño la palabra como tal y también de paso le presento la grafía ¿no? o la letra sola y le puedo enseñar también cómo suena esta letra ¿no? apoyándome de la palabra manzana que está directamente ahí ya cómo se escribe manzana ¿no? entonces vemos que hay una mixtura desde ya en esta primera estrategia ¿qué más puedo hacer? presentar una cierta cantidad de palabras ya esto será el criterio del docente ustedes como docentes verán cuántas palabras pueden de alguna manera presentar a sus estudiantes ¿no? estas palabras las van a presentar a cada una de esas palabras con el dibujo que represente ¿sí? entonces de esta manera el estudiante va a discriminar va a asociar y va a memorizar las palabras presentadas con los dibujos y aquí hablamos también de las marcas de los productos ¿no? cuando hablábamos de la lectura visual puedo presentar yo la etiqueta de Gloria y decirle al niño que ahí dice Gloria o que dice Coca-Cola que ahí dice este un yogur Yopi Yopi por ejemplo ¿no? ¿qué más puedo hacer? invitar a los estudiantes a asociar o unir las palabras presentadas anteriormente a sus dibujos correspondientes ¿no? puedo invitar a que los estudiantes hagan eso en actividades o con tarjetas puedo yo imprimir tarjetas como vemos aquí en este ejemplo como vemos aquí imprimo tarjetas escribo la palabra e invito al niño a que haga una relación entregar al estudiante el dibujo y la palabra escrita sin la letra a trabajar para que él la pueda completar entonces yo le presento al niño una palabra sin la letra que voy a trabajar y que el niño tiene que completarla ¿no? Esa es una estrategia también dentro del método mixto vamos a ver que algunas estrategias de repente lo hemos visto en los métodos anteriores creo que de alguna manera también se pueden utilizar dentro de este método ¿no? Otra actividad que puedo hacer es invitar a los estudiantes a repasar palabras punteadas ¿no? y luego las pueden escribir ya sin ayuda con esta actividad que estoy trabajando el estudiante va a escribir con la letra con la correcta direccionalidad izquierda derecha va a coger el lápiz de manera adecuada y de esta manera también está trabajando la habilidad óculo manual ¿sí? Entonces de cierta manera es bastante útil ya presentarle la palabra como tal al estudiante ¿no? de los días de la semana por ejemplo como vemos aquí martes miércoles jueves viernes sábado ya le voy presentando al niño tal cual la palabra en letras punteadas para que el niño pueda hacer el delineado ¿no? y ya poco a poco va a familiarizarse y aprender ¿no? cómo se lee cómo se escribe cada una de las palabras puedo invitar al estudiante a copiar y clasificar también en una tabla las palabras según la letra por la que empieza ¿sí? entonces en una en una tablita invito al niño a que haga una a que copie o que clasifique las palabras por la letra en la que empieza todas las que empiezan con la P en este lado todas las que empiezan con el fonema en este lado las que empiezan con la por el otro lado y así ¿no? entonces voy invitando al estudiante que haga esa clasificación y va a ser mucho más sencillo presentar una oración sencilla y leerla para que los estudiantes la representen con un dibujo también de esta manera se estará reforzando la comprensión lectora y la motricidad fina ¿no? al entender el niño lo que está leyendo y al representarlo con un dibujo habrá hay un tema de comprensión lectora ¿no? el niño entiende lo que dice y lo representa ¿no? si no si el niño no entiende lo que dice en una oración no va a lograr representarlo mediante un dibujo entonces al representar con un dibujo vamos trabajando en la comprensión lectora y vamos trabajando también la motricidad fina ¿sí? entonces eso también puedo utilizar nada más puedo pedirle al estudiante una búsqueda visual una búsqueda visual de las letras trabajada entre las letras del abecedario ¿no? y que las pueda redondear con diferentes colores entregar a los estudiantes tarjetas con las palabras que componen una oración para que las puedan ordenar y darle sentido como vemos aquí ¿no? le entregamos al niño cuatro palabritas sueltas y las tiene que ordenar ¿ok? las tiene que ordenar siempre 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 tratando de que haya una imagen que represente ¿ok? que represente la oración siempre es importante ¿ok? la imagen que represente la oración para que como les decía trabajemos también la comprensión lectora ¿ok? repartir dos tarjetas con palabras que se escriben parecido y una tarjeta con el dibujo que represente una de las palabras para que el estudiante pueda asociar el dibujo con la palabra correcta entonces miren aquí tengo tres tarjetitas ¿no? que se escriben parecido luna cuna lupa ahora ¿cuál se debe relacionar con esta imagen que tengo por acá? obviamente esta ¿no? entonces el niño debe relacionar debe asociar puede unir con una línea puede poner la tarjetita encima del dibujo ya depende de la creatividad del docente ¿no? nosotros tenemos ahí ya la estrategia y la podemos usar como mejor nos pareja como mejor sea para nuestros estudiantes ¿no? lo que sea mejor para ellos ¿ok? entonces terminamos con esta con estas estrategias del método mixto de alguna manera como decíamos este método es uno de los métodos que no presenta desventaja en el Ministerio de Educación se trabaja bastante este método las fichas de trabajo o los cuadernos de trabajo como le decía están a partir de este método mixto este método el método global ¿no? entonces ahora como actividad para poder poner en práctica un poco lo que nosotros hemos aprendido vamos a elaborar una pequeña sesión de aprendizaje ¿ok? y lo vamos a poner en el Classroom yo les voy a habilitar el día de hoy la actividad y también les voy a poner el material para que ustedes puedan acceder como les prometía al comienzo para que ustedes puedan tener acceso a todo el material de leer en un clic a este material que hemos compartido el día de hoy y también a la guía de la actividad asincrónica ¿ya? entonces en este momento les voy a compartir un poco sobre la actividad déjenme un ratito que voy a buscarlo porque no lo encuentro a ver un segundito por favor ya a ver voy a buscarlo por acá debe estar aquí entonces les voy a mostrar ahora la actividad que vamos a realizar ¿ok? la actividad que voy a realizar acá está les voy a mostrar la guía de la actividad asincrónica ¿no? para los que deseen realizar una sesión de aprendizaje ¿cómo puedo profesora poner en práctica todo lo que usted nos está enseñando hay que realizar nuestra sesión de aprendizaje ¿no? nuestra sesión de aprendizaje es digamos la la guía que nosotros tenemos siempre en ah si ya lo tenía abierto acá está ya a ver déjeme un ratito un segundito una actividad a ver ya acá está la actividad y la sesión el formato de la sesión ya muy bien entonces aquí les comparto miren esta es la actividad de aprendizaje de autoaprendizaje número dos ya la número uno fue la la que hicimos con el mapa el organizador gráfico a partir de la lectura ajá sí hay un modelo de sesión entonces nosotros para poner en práctica todo lo que hemos aprendido dónde lo vamos a aplicar dónde vamos a a a a explayarnos ¿no? a poder realizar hacerlo concreto hacer realidad todo esto que hemos aprendido en una sesión de clase ¿no? en lo que todos los días realizamos en nuestro día a día una sesión de clase en las aulas entonces yo les voy a dejar un modelo de sesión de aprendizaje bastante sencillo con tres momentos nada más ¿sí? para que ustedes puedan realizar un poco y yo lo voy a revisar para ver qué tal lo hemos hecho y por ahí recibir también una retroalimentación ¿ok? entonces aquí están la la acá están las indicaciones de la actividad esta es la guía de la actividad de autoaprendizaje número dos ¿ok? entonces ¿qué cosa dice? dice elabora una actividad de aprendizaje o sesión de clase donde se evidencia la aplicación de una o más estrategias para la enseñanza de la lectoescritura ¿sí? entonces ¿qué más nos dice? utiliza el formato de sesión de clase que se te proporcionará en esta guía ¿ok? toma en cuenta la rúbrica de evaluación de la actividad hay una rúbrica de evaluación y sube la actividad en formato PDF a Classroom para que lo pueda realizar ahora todos los recursos que se han compartido ¿qué voy a utilizar? todos los recursos que hemos compartido hasta el momento en el Classroom el formato de sesión de aprendizaje que también lo voy a colocar en Classroom y que ahorita les voy a enseñar ¿ya? esta es la rúbrica de evaluación que voy a tomar en cuenta para poder ponerles el puntaje ¿sí? está aquí los que desean pueden ya leerlo con mucho más detalle va a estar en el Classroom y este es el formato de sesión les voy a compartir también que lo voy a compartir en Word obviamente para que ustedes lo puedan editar ¿ya? entonces tenemos la sesión de aprendizaje el número ya ustedes lo ponen los datos generales ¿sí? competencia ¿qué competencia voy a trabajar? ¿qué capacidad? ¿qué desempeño? ¿y qué instrumento de evaluación voy a utilizar? y aquí el inicio ¿no? para el inicio acuérdense que hay estrategias para todo momento ¿no? inicio, desarrollo y cierre entonces ustedes pueden elegir de acuerdo a lo que van a enseñar qué estrategias utilizarán en el inicio pueden utilizar una en el inicio o una en el desarrollo o una en el cierre o simplemente una estrategia en el desarrollo ¿ok? no se preocupen entonces lo importante es que dentro de mi sesión de clases se vea se evidencie que yo estoy utilizando una o más estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura ¿ok? y bueno aquí los recursos que van a utilizar y algunas referencias si es que pues es necesario ¿no? no se preocupen esto es algo sencillo no es que no es para presentarlo a mi supervisión ni nada simplemente es para poner en práctica un poco lo que hemos aprendido ¿ok? y que yo les pueda dar una retroalimentación de lo que están de lo que han realizado ¿ok? entonces esto va a estar todo esto va a estar en el Classroom para que ustedes puedan acceder a ello sin problema ya les voy a mostrar un poquito ahora lo que van a encontrar en el Classroom un poquito guiándome de la sesión ya miren entonces en el Classroom ¿qué cosas es lo que van a encontrar? van a encontrar la grabación de la clase el PPT de la sesión número 3 van a encontrar el video sobre el método leer en un clic que dura 8 minutos aquí hay otro video informativo también sobre el método leer en un clic las fichas para iniciar la lectoescritura en 4 años es un drive que tengo yo que se los estoy compartiendo aquí están miren todas las fichas de lectura ven de todo de todo el abecedario está aquí ¿ok? todo eso está en Classroom las fichas para iniciar la lectoescritura en 5 años también está aquí no sé si lo estoy compartiendo sí, sí lo estoy compartiendo ya aquí está ¿ven? están todos hasta la está la Z ¿ok? está ahí todo para 5 años a estos 5 años la actividad de autoaprendizaje que les estoy compartiendo les he compartido hace un ratito el formato de la sesión y el espacio para que ustedes puedan entregar la sesión de aprendizaje ¿ya? y yo pueda revisarlo y pueda brindarles una retroalimentación entonces eso sería eso sería para esta clase la próxima clase vamos a a ver o a estudiar un poco acerca del método de enseñanza para la lectoescritura con el método Montessori ¿ok? entonces vamos a ver con qué método está relacionado el método Montessori lo vamos a ver la próxima clase si hay qué estrategias este cómo pueden cómo se inicia cómo se utiliza el material Montessori donde lo puedo encontrar cómo lo puedo realizar también con los materiales que tengo en casa entonces vamos a poder ver todo eso la próxima clase el próximo martes entonces el próximo martes ¿no? sí solo hay tareas de esta semana porque la semana pasada fue estas dos últimas semanas que ha sido la sesión dos y la sesión tres milagros es como si fuese una solo que está dividiendo dos partes porque estamos hablando del método sintético y el método global ¿no? y el método mixto que de alguna manera son los tres métodos principales que se conocen y ya con todo esto que hemos aprendido para aplicar digamos lo que estamos aprendiendo vamos a hacer la sesión de clase ¿ok? entonces ya la próxima clase terminamos con el método Montessori que es muy bonito el método Montessori el enseñanza de la letra escritura es bastante rico es muy muy bueno y sobre todo por los materiales que se presentan ¿no? es bastante interesante y tengo material también impreso del método Montessori que también se los voy a compartir por el classroom y se los voy a enseñar la próxima semana ya ya entonces los espero la próxima semana a las 7 igual el próximo martes nos vemos para nuestra última clase y bueno muy agradecida con todos por compartir el día de hoy sus experiencias y también por participar en la clase ¿sí? sí hay una certificación del curso sí 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 en el grupo les dan todo el detalle de la certificación la próxima semana también al finalizar la clase va a haber una una explicación de cómo se llevará a cabo la parte de la certificación que al final tienen que darle evaluación es decir para poder certificarse tienen que dar una evaluación de 10 preguntitas acerca de todo lo que hemos visto en realidad que es muy muy sencillo sí entonces va a haber una evaluación y a partir de eso ya se da la certificación ah sí Noelia por supuesto yo encantada miren para el método Montessori sería genial tener un un este una un taller presencial ¿no? porque el método Montessori es súper es para explayarse una clase así de completa todo un día completo con todo el material que hay y con toda la información también que hay sobre el método Montessori estos métodos que hemos conocido imagínense ¿no? entonces haríamos un full day de repente haciendo un taller presencial ¿no? Noelia sería interesante vamos a ver ahí con Edured cómo lo programamos y sería genial claro que sí hacer un taller porque prácticamente la elaboración de este material es bastante concreto entonces el aprendizaje también para nosotros es muy concreto para poder aplicarlo y ponerlo en práctica también ahí en vivo y en directo ¿no? sí sería genial muy buena idea Noelia lo voy a proponer gracias muchas gracias a ti César muy bien Josefina por acompañarnos muchas gracias también gracias Lucy milagros nos vemos ojalá que hayan más que se animen para el taller presencial y por ahí programamos ¿hasta qué fecha tienen el acceso al material de Classroom? eso sí tendríamos que preguntarle la próxima semana a los coordinadores también las grabaciones para saber hasta cuándo pueden ingresar ustedes sí sería interesante milagros gracias a ti Caterine gracias Susana gracias Carla nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias a todos